Hola a todas y bienvenidas al segundo videocoti del 2024 Estoy editando el primero para subirlo, ya es mi primera vez este año y con el nuevo estilo videocoti Le he querido llamar blog, para que quien no sepa lo que es un videocoti, pues que no diga esta cosa nada que es Sino que voy a poner blog, que al final es lo que es Y estoy muy emocionada, porque no sé que vais a pensar Bueno, editando me he dado cuenta que os hago spoilers, que con el tiempo se han hecho spoilers públicos Quiero decir que ya no son spoilers, así que lo siento A partir de ahora voy a intentar enseñaros spoilers, pero no dejar el videocoti para un mes entero Porque además ha quedado muy largo Sino que cuando tengo unos cuantos, me despido, re engancho Y si hay cinco cuando lleguemos a marzo, pues no coincide con los meses Simplemente es para que sepáis el orden de los videocotis, ¿vale? Entonces, el 1 lo tendréis hoy Y os voy a hacer un spoiler del tutorial del día 23 de febrero Así que hay posibilidades que os haga un spoiler de verdad Y que no lo hayáis visto en redes Así que allá voy Es un toilet kit Es un toilet kit para Leo Además, mirad la cremallera quemó nada máximo Además le he puesto aquí un char de plátano Y es un toilet kit de... No sé si vuestros hijos os lo han llevado alguna vez Pero es para llevar una camiseta de repuesto Una toallita de estas de mano Y un pequeño botecito de jabón, ¿vale? O toallitas o lo que sea Y meterlo en la mochila ¿Qué os parece? Lo que pasa es que me ha gustado tantísimo Que he dicho, voy a hacer dos tamaños más Este sería como el mini 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 Si os fijáis es de piel Pero es que encima la parte de dentro lleva plástico Para que podamos limpiarlo con una toallita Y me ha parecido ideal Y digo, voy a hacer dos tamaños más Uno más medianito, así como más para todo Y otro un pelín más grande Por si alguien lo quisiera incluso de bolso Me parece una monada auténtica He empezado por... Hoy era en plan tapar huecos de las cosas Que todavía me queda por grabar O por hacer alguna gestión He querido empezar por el final Porque yo psicológicamente a veces también Como que juego un poco conmigo Sé dónde están mis puntos débiles Entonces yo intento Como... Por ejemplo en este caso El toilet kit no sabía bien bien Los detalles que le iba a poner Digo, bueno, ¿cómo es el que menos configurado tengo? Voy a empezar por el final Así que he empezado por el último hueco Que me quedaba del mes Por cubrir con este toilet kit Y estoy súper contenta Porque así ya no tengo que estar pensando Y no me tiene dudando Porque lo peor que llevo yo es la duda Así que... La duda era la incertidumbre, ya lo sabéis Yo soy muy impaciente Así que el toilet kit del día 23 Está listo Tengo también los cosemos juntos y todo Pendientes de subir El cosemos juntos os lo voy a enseñar Porque por Dios Yo creo que ya lo sabréis Porque esto sí que voy a publicarlo cuanto antes Pero es que... Pero es que... Puede ser este lazo más monísimo de la vida Es que además he querido hacerme uno en negro Tengo otro con telitas de algo así He querido hacerme uno en negro Así como más chatín Os voy a poner también dos tamaños diferentes Y es que puede ser más bonito O sea, con estos charms así de perlitas De forma de corazón Porque son directamente en forma de corazón Parece que son de Teddy Pero alguien me los regalaría Porque yo no recuerdo haberlos comprado Así que estaban ahí como en el cajoncillo ¿Puede ser más bonito esto? Súper cookie Esto incluso de broche Podemos hacer lazos Yo creo que me voy a hacer ahora mismo Con... Con lazos a Tutiplen Porque es que me he enamorado Me he enamorado de este proyecto Yo creo que me voy a hacer una tienda de lazos Bueno, no todos para mí Súper bonitos Bueno, chicas Que solo os quería dar la bienvenida A este nuevo vídeo Coty Que espero subir pues como máximo Cada 15 días Para que no se os haga muy largo Y también para que de verdad Tengáis spoilers Y nada Que voy al lío Tengo muchísimas cosas que hacer Porque hay muchos bloques de paper Que tengo sobre la mesa Para empezar ya La parte de grabación Y edición La parte de patrones y todo eso Ya la traigo hecha Y me queda también Hacer alguno de Patreon Como el bordado 3D Yo os iré enseñando Sobre la marcha ¿Vale? Os voy a hacer un detrás de las cámaras Un poquito a poco Voy a ir aprendiendo a hacerlo mejor ¿Vale? Y os quiero hacer un detrás de las cámaras Como on time ¿Vale? Que llegamos a tiempo De que lo publico Y no lo habéis visto Maravilloso Que a veces se me va Y lo publico más tarde Porque con los retos y todo Enero ha sido una auténtica locura Y os he publicado El vídeo Coty Un mes después Pues no habéis llegado a tiempo Pero bueno Yo con toda la buena intención Os voy a ir enseñando Absolutamente todo Lo que haga detrás de las cámaras Intento que sea interesante Para vosotros Pero a veces mi vida Es tan interesante Como suelo trabajar Así que voy a intentar Enseñaros aquellas cosillas Que espero que os sirvan ¿Vale? Y nada Que os envío un besazo gigante Y vamos hablando Bienvenidas Bueno familia No sé que tiene El día 1 del mes Pero si el 1 de enero Fue productivo El 1 de febrero Ha sido la bomba Ahora os voy a enseñar Spoilerazo De todo Estoy acabando El cojín solidario De Aluacid Con su colección Solidaria contra el cáncer Que me moría de ganas Por participar En este proyecto Va a ser un proyecto Súper bonito Y el cojín Ha quedado fantástico Espero que os guste El tutorial El tutorial es para Youtube Para que llegue Al máximo De personas posibles Que puedan necesitar A lo mejor Hacerse su cojín O hacérselo a alguien Alguna conocida Lo que sea Y ya sabéis que Que yo con esta causa Tengo cierta sensibilidad Extra Y bueno Enseguida no me lo pensé Y quería participar Ahora os lo voy a enseñar Antes de grabarlo en cámara Creo que la cámara Sigue grabando Y yo estoy aquí Hablando con vosotras ¿Qué tal? Bueno Voy a distribuir bien la floca Mirad ¿Puede ser esto La cosa más bella del mundo? Sí Qué bonito ¿Verdad? Estoy súper contenta No lo he querido llenar mucho Pues para que se pueda Amoldar un poco al cuerpo Me duele el pecho Yo creo que no vaya la regla Que se pueda amoldar Un poquito al cuerpo Y es La bomba Ahora se asientará Un poquito Asientará Asientará un poquito Y ya distribuyo mejor La floca Que le he tirado Toda para el lado Para cerrarla En puntada escondida Y listos Bueno chicas Que he trabajado un montón hoy Y que mañana será otro día Voy a grabar Lo que me queda De este tutorial Son casi las 8 de la tarde Y por hoy Creo que ya está bien ¿Verditos? Hola familia ¿Cómo estáis? Bueno He hecho un montonazo De cosas No sabéis Lo bien que llevo febrero Estoy al fin Cogiéndome Esa ventaja Que he querido Cogerme toda la vida Pero al final Muchas cosas me quitan tiempo Y nunca consigo Alcanzarme a mí misma Así que que sepáis Que tengo todo febrero grabado Todo Estoy súper centrada En el trabajo La verdad es que sí Y os quería hacer Algún spoiler Que espero publicaros Videocoti Antes de que acabe el mes Y de verdad Sea un spoiler Tenemos una fresa Súper bonita Diferente a la del libro Tenemos un fonendo Súper original Me parece ¿Sabéis lo que pienso Cuando veo el fonendo? Digo en el bolsillo Un poquito más pequeño En el bolsillo De una mata blanca La caña Y tenemos el sobre Que esto seguro Que ya lo habréis visto Cerrado Tenemos el sobre abierto Del cosemos juntos Y el sobre cerrado Que tiene más partes El sobre cerrado Que el abierto Aunque parezca el abierto Que sea así Algo como más tal Tiene más partes El sobre cerrado Bueno Más particiones De grupos de letras Más partes No lo sé Y nada Esto es lo que he hecho Aparte he hecho La colaboración De labores del hogar De marzo Que no os las puedo enseñar Porque creo que si os publico El vídeo Coti Es spoiler Como no es cosa mía Me da cosilla He hecho también La colaboración Con Katia Fabric Si me faltaba hacer la intro Y también la tengo ya Para poderme Poner a editar Y a prepararlo todo Pero esto Pero esto lo veréis Hacia abril Me parece Y que más he hecho Ah y el cojíncito De Alúa Que lo tengo aquí Mirad que monada Más bonita El cojíncito Con la colección Solidaria de Alúa Es precioso La verdad Yo creo que Aunque no es el patrón oficial Pero ostras Yo lo pongo aquí Y no es todo cierto confort La verdad No sé cómo será El patrón oficial Porque como sé que Es un patrón oficial Que está ahí Para todo el mundo Pues no Yo simplemente He hecho la forma Que me ha gustado Para tenerlo aquí en casa Que me lo pienso poner En la cama Me encanta Y no lo he rellenado mucho Porque me parece Que también de cara A las cervicales Puede quedar Así cuando te pones En la cama Que te pones El grande de navidad En la espalda Y este para las cervicales Y que no sea muy hidito O sea que Que no esté muy lleno Que no sea muy duro Creo que va genial Y nada Mirad que bueno Bueno familia Pues nada Quería pasar por aquí Es día 2 de febrero Viernes Hay que decir Que mi familia Se ha ido Las niñas están en la guarde Leo y su padre Luego se van También de paseo Y demás Y yo estoy aquí Que no voy a salir A esta nación de la noche Editando y demás Y aún así No creo que hoy Pueda editarlo todo Si no vamos Sería espectacular Pero que no va a ser de caso Además los vídeos De labores y de Katia Son hiper mega largos Así que voy a empezar Por los tutoriales Y nada Me faltaría Las cositas de Patreon Que es un Es que es un visto Y no visto Que yo tenga febrero Enterísimo Así que por primera vez En la historia Enero y febrero Con calendario Día 1 Vamos muy bien Y nada familia Que os envío un besazo Y voy a ver si como Mientras se pasan aquí 300.000 archivos Que esto va a tardar Así que aprovecho para comer Que no sea un tiempo perdido Muchos besos Muchos besos No solo es Mientras estás haciendo eso Hola familia ¿Qué tal estáis? Bueno Ya estamos de competición De Rubik Y ahora es la hora De comer Y me he sentado aquí Al lado de una Creo que es una iglesia Aquí al solete Que ven que se está Digo voy a hablar aquí Con mis chicas Y nada Xavi le ha ido bien De la primera parte No ha pasado Porque aunque ha hecho Buenas marcas Ha habido algún Algún No sé cómo se llama esto Si se llama juego O qué Pero le ha hecho más Y entonces la media Le ha salido alta Cuestión Que ahora vamos a Esperar 50 minutillos Así que vuelvan a abrir Para hacer la tanda de la tarde Y nada Estamos a sábado Sábado que 3 Sí 3 de febrero Y nada Esta tarde Voy a publicar El corazón de Alúa Y Me he traído la agenda nueva Porque ayer Me dieron una sorpresilla El papi crafter y Leo Y me regalaron Una agenda sin flechas Que es súper bonita Porque es del color del año Del color lila De nuestro cóctel Y de todo Es lilas y pastel Y La verdad es que Es súper grande Y como es Sin fechas Y bastante blanquita Pues me va súper bien Para utilizarla De ballet creativo De base Para poder seguir Utilizando Todos los extras Que vamos haciendo En la cueva Y quería configurarla Quería poner ya El mes de febrero Para que aunque Ha pasado una semana Me da tiempo Todavía disfrutarla Y quería configurarla Aquí Lo que pasa Que hay tantísima gente Que no puedo Que no me puedo poner A hacer esas cosas Porque Porque no La gente al lado Y no De estar apuntando Nuestras cosillas Se veis Bien fin Hace ventecillo Pero se está genial El sol Y eso Me he traído La agenda Para configurarla Y os voy a dejar Por aquí Que yo creo Que lo habréis visto En stories Pero voy a dejar Por aquí Una foto Del regalito Que me hizo Leo Se mete el pelo en la boca Del regalito Que me hizo Leo Porque me emocionó Un montón Porque yo a veces pienso Que no sé si mis hijos Lo ven Como que la mami Siempre está Porque Valentina Por ejemplo Cuando no sabe Dónde estoy Igual estoy en el lavabo Que está al lado De mi taller Y va a picarme al taller Y yo hola Estoy aquí Y a veces estoy fuera Y a veces pienso Jolín Verán mis hijos Que solo estoy ahí dentro Como un abandono Pero no No El otro día Precisamente Le hablaba Con una de vosotras Y que ojalá vean Que al final Estoy trabajando En mis sueños Que al final Los sueños No se cumplen solos Se tienen que trabajar Y que ojalá También esa Esa Idea De que los sueños Se trabajan Pues también la cojan Todos ellos Y dicen Por lo que quieren Así que nada Ay Pues nada Eso Estoy muy emocionada Por eso Y bueno Voy a ver si cojo Mejor sitio Ahora por la tarde Ojalá si puedo Coger contra una pared Para que nadie vea Lo que escribo Y me pongo A configurar la agenda En esta segunda fase Ya le queda jugar Al pirámide Y al Uy no sé Si tengo algo entre los dientes De comer Ahora iré al lavabo De verdad Que esto de los videocotis Se sale de confianza Y eso Que voy a intentar A ver si cojo algo Contra la pared o algo Para poderme poner A hacer mis cosas Mientras que él juega Y no juega Y nada Mirad mi pelo Al sol Como mola Brilla tantísimo Con solo dos productos Ya se los enseñé En el videocotio anterior Si no los habéis visto Estoy súper contenta Se ve súper saludable Súper sano La verdad es que estoy Muy contenta Cada día más Con no teñírmelo Y nada Os envío un besazo gigante Familia Hasta la próxima Hola familia ¿Cómo estáis? Bueno Hoy es domingo Día 4 de febrero En teoría Hoy teníamos Día de Rubik También Igual que ayer Pero Xavi no pasó De la primera fase De las tres modalidades En las que participa Y hoy Me ha regalado Un día de trabajo ¿Vale? Así que En lugar de estar al sol Como estaba yo ayer Pues Hoy tengo que Adelantar todo el trabajo La parte buena Es que lo que Tenía pensado Al día 7 de febrero Tener todito Todito programado Lo quiero dejar ya hoy ¿Vale? Ahora son las 14.21 Estoy dando una chuchón Para dejar cositas editadas Y demás Y luego dedicarme A subir las cosas Y programarlas Por la tarde Hoy quiero también Subir los cosemos juntos Y demás Entonces Cositas que he hecho Ayer por la tarde Cuando llegué Me apetecía muchísimo Configurar el regalo De Leo Digo de Leo Pero estaba compinchado Con el papi crafter Que me regaló Este valet Realmente Porque es una agenda Que no está fechada Y lo que estoy haciendo Es fusionarlo Con mi super valet Porque yo No puedo Vivir sin él Cuestión Que he cogido Todas las partes Del valet Y las estoy poniendo En esta agenda Entonces Es un poquito más grande Y la verdad Que mis ojos Lo agradecen Os voy a enseñar Cositas He puesto el calendario Anual Así de esta forma He cogido directamente Le he puesto un washi Con alguna decoración Y demás Aquí desplegable Y esta otra página Que en realidad es enero Porque estamos en febrero Y entonces no lo iba a usar He puesto también Unos washi decorados Y aquí tengo un espacio Pues para apuntar Sugerencias Cosas o lo que sea Que tenga que ver así Con el tema anual Luego tengo unas cuantas hojas De las semanas de enero Que no voy a usar Y luego Empieza febrero Que ya lo tengo Listo, listo Bueno aquí lo tengo Super decorado ya Con la arteterapia De febrero Que todavía no la habéis visto Bueno les he hecho Spoiler A las chicas del valet Y aquí tengo todo febrero Con el coloreo Incluido Con lápices acuarelables Y estoy muy contenta La verdad Le he puesto ya Los separadores Del valet Y estoy super feliz Porque yo no sé vivir Sin mi valet Y ahora lo que hago Es poner el coloreo aquí Tengo la página Un poquito más grande Y nada Estoy super contenta Color del año también Que lo hicieron A propósito Coger el lila Y esto en cuanto a El valet Que lo he traspasado Todo aquí Entonces aquí me he quedado Con Los meses ya pasados Que mirad Todo lo que hemos hecho Aquí tenemos Noviembre Diciembre Diciembre Enero Super guay Y febrero ya Lo tendré En el otro lado Que justo Me daba tiempo Ya que solo ha pasado Una semana Y aunque el calendario mensual Lo tenía a tope A tope Lo voy a pasar Para disfrutar Ya del nuevo valet También he estado reseñando Mirad que maravilla Las tintas de Ferries Que me llegaron La última vez Esta es Una pasada Total Total Esta también Tiene como doble brillito Y esta es De las que no tiene brillo Muy chulas también Las he ido enseñando Por insta Y tengo que crear Los reels Pero eso no me corre prisa Porque eso me lo meto En el móvil Y lo puedo hacer Cuando me voy a dormir ¿Qué más? ¿Qué más os iba a decir? Yo Bueno nada Se está bajando un vídeo Que acabo de editar Que es el último tutorial De la academia Que me faltaba Y estoy pasando Los archivos también De Patreon Porque también hoy Quería dejar liquidado Patreon Sí que es verdad Que excepto un vídeo El de bordado Lo voy a tener que hacer Otro día Porque no creo que hoy Me dé tiempo A bordar La primera página De cuaderno de bordado Pero Me dará tiempo mañana Lástima que tengo Que hacer la facturación Tendré que parar Un momento a eso Odio hacer la facturación Porque es que No hay otra cosa En el mundo Que te quite más La ilusión Que la facturación Así que bueno Voy a Quitarme la de encima Igual entre que se bajan Archivos y cosas Y tengo esperas A lo mejor la hago hoy Y así mañana Como que Inicio la semana Con un buen rollete Y nada me lo roba Así que bueno Voy a Así que bueno Voy a acabar De hacer esto Y a ver hasta Donde llego hoy domingo Besitos Hola familia ¿Cómo estáis? Bueno me estoy aquí Limando las uñas Porque hoy Tenemos Psiquiatra con Leo Y Y bueno Recados para aquí Para allá Y Nada Que tenía Alguna uña Lo típico Que te la vas clavando En todos los jerseys Y la estoy limando Cuestión Hoy estamos a 8 de febrero Por cierto Es el cumple de mi abuela Creo que es hoy Pues estamos a 8 de febrero Y estos días últimos Estuve programando Todo el mes de febrero Y luego Me di unos días De descanso Un par de días Que la verdad Es que estuve Entre el sofá Y el taller Que siempre como que Faltaba algo por poner Si no era Repasar las últimas tutorías Era subir algún post O alguna cosa Y fui entrando al taller A ratitos Pero la mayoría del tiempo Lo pasé en el sofá Intentando descansar También Valentina Se puso mala y tal O sea que por eso Tampoco pasé mucho por aquí Y ayer Que fue el primer día Ya bien digamos Fuimos por la mañana A una obra de teatro Que hacían para los La guardería Que la verdad Que fue muy bien Aunque hay que decir Que la obra Daba un poquito de grima Porque los personajes Eran un poco así Pero Estuvimos ahí con ellas y tal Y luego me fui a ver a Silvia Y a A ver de nuevo a Nico Que no lo había visto Desde el hospital Y estuve con ella Todo el día Luego ya Vine a casa Y fueron cenas Baños y poco más Cuestión Que Hoy tenemos Recadines Y Y ya está Estos próximos días Pretendo Ponerme al día De las cosas de Como todavía Quiero unos días De descanso Ponerme al día Con el 3, 6, 5 días Para cuidar de ti El libro este Para Para hacer Diferentes actividades Cada día Y dedicarte Ese ratito Y Quiero ponerme al día Con maestros Que quiero ver El capítulo 1 Que supongo que lo veré hoy Y quiero hacer cosas así De poner al día Cosas que Para las que nunca hay tiempo O sea que Eso es lo que quiero empezar a hacer hoy ya Y Que a la vuelta al trabajo Que no sé cuándo Empezaré En realidad No he parado Porque con las detalles Estoy hablando de marzo Y de alguna cosita especial y tal Pero bueno Ya me entendéis Que en plan Empezar en serio A grabar y tal Pues Cuando empiece Pues ya tener al menos Al día Todas mis cosas Digamos personales Pues del libro de 3, 6, 5 Y demás Y como que empezar más Tranquilo todo Y sin la sensación esa De que al final Pues pongo lo mío Hasta el infinito Así que Voy a intentar Llevarlo al día Antes de Volver al ritmo Normal del trabajo Y nada Estoy muy contenta Con todo febrero Porque La verdad Que el cuaderno de bordado Me tiene flipada Y Una de vosotras No quiero decir quién Me envió Una sugerencia Genial Y Creo que la voy a hacer Reto anual De Patreon Para cuando acabemos El cargado de sellos Creo Que Que puede molar muchísimo Así que bueno Que eso Que mi cabecita no para Que lo bueno de parar Es que te inspiras un montón Que te da tiempo A ver cosas del mundo Y Pensar en Posibles prendas de ropa Que por cierto Tengo una prenda de ropa Que es lo más Además es súper tendencia Y quiero Quiero materializarla pronto Antes de que acabe el invierno A ver si me da tiempo Para marzo Yo creo que sería una buena época También para usarla Así que a lo mejor Puede ser un tutorial de marzo Lo miraré Y que nada Que espero que estéis Todas muy bien Y que nos vamos viendo Tengo una cara de sueño increíble Porque me echo un poco La plancha así rápido Pero ni me he maquillado Ni nada todavía Porque nos acabamos de levantar Como quien dice Y estoy Que pasada el pelo Yo creo que de cara al verano Me cortaré como un par de deditos Que igual me lo corto yo misma En casa Sin más Y Y que maravilla Si que es verdad Que seco al aire Bueno con la plancha Siempre brilla más Claro Pero seco al aire también Cuando se asienta Y eso también brilla mucho Pero bueno Las puntitas Si que están un poquito ya Que dos deditos No le dirían nada mal Pero bueno Esta verano nada Porque así Lo dejo crecer un poquito más Y no lo dejo cortito Y nada familia Que se os quiere mucho Besitos Hola familia Ayer estuve con Silvi Y me hizo algunos regalitos Y os los quería enseñar Aquí tengo una piruletilla Nube y chocolate Unos calcetinitos De langosta Un rollo friends Los que seáis fans Ya sabéis La langosta Hemos pedido Así conjuntamente Estos Plásticos Transparentes Que tienen dibujos Mirad que pasada Sandía Esto veréis muy pronto En la academia Diferentes proyectos con ellos Esto es Inspiración total de Vanessa Del DT Que tenía algunos Y bueno El ansia viva Ya conocemos de que va Que os voy a contar ¿Verdad? Y bueno Son preciosísimos Miren aquí en formato Diría que A4 Si es un A4 Vale Tengo súper clarito Y mirad este Como nada más Guay Pues esto Proyectitos que vendrán Luego Una letra B Preciosa bordada Luego estos Diminos creo que son Son parches Pero diría que son para Para Planchar Me encantan Son de Teddy Si no recuerdo mal Y Mi pataja tan chula Que es una pasada total Que la voy a utilizar De posa lápices Aquí en mi escritorio Que es que es súper súper bonita Si no me equivoco Es de Tiger Ahora no me acuerdo Sí, es de Tiger Pero mirad que bonita Así como en 3D Mirad que bonita también Para hacer los cafés Pero la voy a poner aquí En el escritorio Y si en algún momento La quiero para cafés Pues la saco La lavo Y mirad que cosa más bonita Navidad todo el año Hola chicas Hola familia Bueno voy a quitar la música Porque si no Youtube me escapará El videocati ¿Cómo estáis? Bueno hoy es sábado Que día es hoy 10 10 de febrero Estoy aquí Haciendo unas pruebas Tenía ganas de sábado creativo Ya sabéis Sábado de cueva Esto no se puede soportar Bordado maceta café La idea es Bordar una tacita Y pintar una tacita Hacer un corazón De carvado de sellos Y estamparlo Con tinta En la tacita Si veis Tiene así como un aspecto Envejecido Creo que ha quedado muy guay Y ahora faltará solo El bordado ¿Vale? Entonces Estoy aquí apuntando Todas las cosas Porque hablando con las de té Me apetece mucho Hacer un domingo Patreon En plan relax Y crear un bastidorcito Con flores que sobresalgan En plan Tridimensional En plan relieve Y aquí estoy con las pruebas Chicas 10 de febrero A tope de sábado creativo Sábado cueva Y me parece una fusión muy guay Entre pintura Sobre tela Carvado Bordado Ah Y pasta de modelar Que tengo unas hojitas Para las hojas Para las flores Estas largas Tengo unas hojitas De pasta de modelar Yo creo que va a ser La caña de la vida Además mirad El azul es Acuarela brilli brilli Que sobre acrílico blanco Pues aguanta bastante bien Y no se difumina Y mirad que brilli brilli Es un poco tazalicia ¿Verdad? Y he combinado blanco Con lila clarito Pero también se puede combinar Blanco con gris Para que quede así Rollo un poco envejecido Y puede quedar muy guay Estoy muy contenta Con las pruebas A ver que tal va esto Y espero acabarlo hoy Para mañana haceros spoiler En la videollamada Y prontito Que nos veamos un día Para hacerlo Porque es genial Estoy Es que Es que mola tanto Crear así En plan Sin límites Muy guay Valentina Hola chicas Estoy en el corte inglés Que he venido a Rosas Craft A ver si encontraba Hilos de Tors Y no hay forma Y necesitaba para el retiro De Patreon Del girasol Pero bueno Si no pondré doble Hilo Mouline ¿Qué le vamos a hacer? Hoy es Lunes Hola chicas Bueno he venido A un centro comercial Que me han dicho Que hay una acción Super tienda Low cost Que todas adoráis Y yo no la he visto aún Así que voy a ver Si la encuentro Y a ver que veo Bueno chicas Pues solo encuentro En agosto Que se parece a retors Pero no lo es En action Hola Bonitas Bueno Hoy estamos a martes 13 Martes 13 Ni te cases Ni te embarques Ni no sé qué No sé cuánto Si todo es negativo Y malo Bueno pues hoy es un gran día Y os cuento por qué Primero porque hoy Día 13 Mañana día de los enamorados Yo creo que hoy Voy a cerrar este vídeo Coti Para que no sean tan largos Y creo que va a ser Un buen fin de fiesta Del vídeo Coti Porque hoy voy al concierto De Malú Y lo que he hecho Compartir con vosotras Para que vayáis De concierto conmigo Aunque sé que alguna Va de concierto conmigo Literal Porque va a estar allí Así que poco le voy a contar Que no sepa ya Por cierto Pásalo muy bien ¿Qué más? Bueno El concierto es en el Liceo De Barcelona Yo creo que es un sitio Espectacular Yo no suelo ir de concierto Hace que no voy de concierto Pues antes de la pandemia Que fui a un concierto De Pablo López Que por cierto Os lo recomiendo Porque yo no he visto Persona en el mundo Más Flipada de la vida Con su trabajo O sea Yo Os seguro que hoy Saldré igual de flipada Con Malú Pero Con Pablo López Es como Joder Te parece Que evidentemente Les gustará lo que hacen Pero cuando ves su pasión Es flipante O sea Yo salí Enamorada Tres veces más Si Si podía ser Entonces Además Hoy me he levantado Gran día Martes 13 Y he recibido un mail Para una colaboración nueva Que me hace muchísima ilusión Porque hace Esto yo creo que es cosa Del universo De vibraciones Hace mucho que pensaba Ay pues esta colaboración Me molaría muchísimo Pero bueno Un día por otro Tampoco yo la había propuesto Y me ha llegado un mail De la marca Me alucina Soy muy Grillada de la vida Estoy así Por taparme Porque no hay un sujetador Y esto es semi transparente Ya sé que estamos en familia Pero por qué Por eso estoy un poco así Que parezco el Rex ¿Sabéis? Que Esta colaboración Me hace un montón de ilusión Pero como soy una neuras No la quiero gafar Así que no os quiero decir la marca Pero Si que os quiero hacer spoiler De que Si esto sale bien Es una super colaboración Que además Os va a salpicar Porque esto me da pie A regalaros cosas Para que hagáis también Entonces Me encantaría muchísimo Esta colaboración Aparte me encanta el color Y Me apetecía un montón Es de esas cosas que De esas cosas que Las he llamado Igual que a veces Llamo a las cosas malas Porque Como que las llamas Porque a lo mejor Para crecimiento personal Las necesitas Pues a veces Llamas a las cosas buenas Y en este caso Ha salido bien Por ahora Por ahora Me han contactado Y espero de verdad Que se llegue al final Y que sea posible Así que supongo Que en el próximo videocotip Porque no creo Que me contesten tan rápido En el próximo videocotip Básicamente porque son De otro país Y deben estar durmiendo Creo En el próximo videocotip Os podré confirmar Que esto irá adelante ¿Qué más? Es que hoy es un gran día Me he despertado con este mail Estoy muy contenta Ya solo por el hecho Porque si yo pensaba Contactar y ya te contactan Pues es como genial de la vida Así que muy bien Y creo que os va a molar muchísimo Así que todo encaja ¿Qué más? Quiero deciros Que ahora estaba hablando Con una de vosotras Y estaba yo pensando ¿Os gustan los videocotip? ¿Qué opináis? Sigo haciéndolos Porque a lo mejor decís Es que de verdad Me aburro como una ostra De verte solo trabajar Porque claro Es lo que ya la comentaba Trabajo por obligación Y trabajo por gusto Porque al final Me gusta estar aquí Me gusta hacer cosas Es más Ahora voy a hacer spoilers también Y entonces estaba yo preguntándome ¿Os gustan estos vídeos? Con estos pelos Con estas pintas Ahora mismo estoy en pijama Bien levantada ¿Qué hago? ¿Lo sigo haciendo? Porque realmente estoy todo el rato Como pendiente De grabar estos vídeos Cosa que no me importa en absoluto Pero quiero saber que os molan Porque si no os molan Pues por no publicarlos No sé En realidad seguro que hay alguien Que le gusta ver lo que pasa detrás Y que yo creo que a partir de ahora Como he llegado Ahora con este parón Que he hecho de vacaciones Que por eso el videocotip Este es un poco como atrocines He estado pensando mucho He estado replanteándome muchas cosas Quiero hacer menos cosas Pero más a gusto No sé cómo decirlo Siempre empiezo todos los años Con el propósito de simplificar Y nunca lo hago Y este año Como que lo he hecho sin querer No tenía el propósito Pero como que sí que empezaba el año Simplificando Entonces Yo creo que a partir de ahora Pues voy a poder hacer más videocotip Porque creo que voy a hacer menos cosas En general en la vida Me apetece Eso sí Tutoriales tengo en la mesa Tutoriales de marzo Estamos a 13 de febrero O sea que voy muy bien de trabajo También esa tranquilidad De que si me pasa algo Me ingresan Yo que sé En coma 15 días Pues tenéis tutoriales programados Me puedo ir ahora mismo A las Bahamas Tres semanas Mejor eso que en coma Que a veces tengo unas comparaciones Que te las Así que Me puedo ir a las Bahamas Me podría ir a las Bahamas Ahora mismo Hasta el 1 de marzo Bueno mentira Porque tenemos tutoría Y tenemos cosas juntos Que tengo que estar físicamente Pero si hiciéramos El cosas juntos Desde las Bahamas Que poderse podría Podría irme Perfectamente Hasta finales de febrero A las Bahamas Así que Como que eso me da mucha tranquilidad En el proceso Así que bueno Luego tengo otras guerras personales Pero Están Solucionándose Y creo que a corto plazo Las cosas van a ir mejor Así que como que tengo mucha fe ¿Qué más os cuento? Pues eso Que esto es todo el rollo Para deciros Que si os gustan o no Os gustan los videocotis Os aportan algo Ni que sea la curiosidad De que hago Cuando no estoy Haciendo una intro Y me arreglo Pues estoy con estos pelos Y estas vividas Yo hoy voy a ir al concierto Como voy a estar por Barcelona Porque resulta que se me ha caducado El carril de conducir Y no puedo conducir Y de repente Adoro conducir Es como No le daba tanto valor A algo que tenía Esto es lo de siempre Nunca se valora Lo que se tiene Hasta que no se pierde Y ahora es como decir ¿No puedo conducir? O sea No, horror Horror máximo Aparte de que puedo Tengo a lo mejor Que conducir por una emergencia Y no puedo conducir O sea, no Tengo hoy hora A las cuatro y media Para renovarme el carnet de conducir Y luego Aprovechando Que tengo camburo Para irme a renovar El carnet de conducir Entonces ya aprovecho Toda la tarde en Barcelona Adoro estar en Barcelona Ya lo sabéis Y empalmó hasta el concierto En el liceo Por lo tanto Voy a estar en la zona De Barcelona Que más me gusta Es decir Paso de Gracia Plaza Cataluña Ramblas Centro Barcelona Centro Adoro estar allí Llevo yendo allí Desde los 16 años Que podía coger el tren E ir allí a pasear O sea que es como Si viviese allí Casi he pasado millones de horas He trabajado allí En el centro de Barcelona En el Zara Estuve muchísimo tiempo Siempre he estado por allí Es más Yo cuando era joven Así rollo 16 años Tal Siempre pensaba Algún día viviré aquí Pero bueno Nunca he llegado a vivir En el centro de Barcelona ¿Qué más? Estuve viviendo un tiempo En Barcelona Capital En un piso de estudiantes Incluso Estuve viviendo también Un tiempo Con un amigo Con mi mejor amigo En Barcelona también Pero no es oficialmente Mi vivienda Porque ha sido cosas Súper temporales O súper puntuales Así que O sea que se puede decir Que he vivido en Barcelona Capital Dos veces ¿Qué más? No como me lo imaginaba Eso sí Yo me imaginaba rollo Un piso típico Barcelona Techos altos Bueno Ese típico de piso Como antiguo Pero bonito En fin Tantas cosas os estoy contando En este rato Que al final Me estoy yendo por peteneras Cuestión Que voy a ir a Barcelona Porque tengo canguro Entonces empalmolo Del camión de conducir Que encima es súper prontito Con el concierto Así que voy a estar por allí paseando O sea que creo que este vídeo Que te iba a acabar por todo lo alto Porque seguramente Habrá cosas interesantes Esta tarde Que os pueda ir grabando Para enseñaros ¿Vale? Porque muchas veces Si no estoy haciendo nada Pues tampoco grabo nada Cuestión He ido a Cacedonia Que lo tengo aquí Súper cerquita de casa A buscar unas medias Porque digo Que me pongo yo para el concierto Si yo siempre voy En vaqueros Y jersey Que sí Que podría ir en vaqueros Y jersey perfectamente Entonces Esto va para el concierto Lo que pasa con manoletinas Que tengo y cosas He crecido un número el pie Y eso es así Porque no me pasa solo Con esas bambas Lo que pasa es que Hay bambas Que a lo mejor Me iban más holgadas Y ahora me van perfectas Y manoletinas Y bambas Que ahora no me puedo poner O me destrozan los pies Cuestión Que pedí unas bambas Las Reebok clásicas Que ahora os las enseñaré Para que las veáis Y si no en el look De esta tarde lo veréis Las Reebok clásicas Las Reebok típicas De botas blancas Con dos velcros En la parte del tobillo Vale Pues Estas las he heredado una amiga Y yo me pedí unas Para mi cumpleaños Un número mayor Cuestión Que haciendo mi mood board De este año De la agenda Digo voy a hacer El mood board de 2024 El mood board Ya sabéis Lo tenéis por aquí en Patreon Es un póster Con cosas que te motiven Pues cosas que te Que deseos que tengas Cosas que te quieras comprar O que quieras que sucedan O viajes que quieras realizar Y lo pones ahí Como en un mood board Y puedes Pues verlo De vez en cuando Y decir Bueno Como que el rumbo de mi vida Tiene que pasar por estas estaciones ¿No? De cosas que me gustaría vivir Vale Pues una de las cosas Eran las bambas Que no tengo aquí Si no os lo he enseñado Y entonces aproveché Y para el mood board Dije vale En lugar de coger Las ribo clásicas Porque yo quería Añadirles un lazo Porque recordaba Una versión de esas ribo Que en los años 90 Que en lugar de los dos velcros En la parte del tobillo Llevaban un lazo De raso blanco Y pensé vale No hay ningún problema Yo me cojo Porque eso evidentemente Ya no existe Digo cojo Un lazo de raso Y lo pego Barra Hato De alguna forma A los velcros Y lo tapa A los velcros ¿Vale? Cuestión que dije Bueno Pero como hoy en día En internet hay de todo Digo Lo que voy a hacer Es buscar las ribo De los 90 con lazo Y son las que pondré En el mood board Bueno Pues nada Busco una foto tal Y cuando voy a buscar la foto Me aparece en una web De estas nuevas Que hay Que vender un poco de todo Unas con lazo Eso sí Había el número 36 Y el número 40 y medio Que yo quería un 40 Pero pensé Bueno Como las 39 Me hace muchísimo daño Digo Me voy a coger el 40 y medio Bueno Cuestión Que con el descuento De primera compra Bla bla No sé qué Cuestión que me las compró Para mi cumple Regalo de mi marido Y ya las compró Porque solo quedaban esas Y son las ribo Noventeras con lazo O sea Gracias vida Cuestión Que esas son las mamas Que me voy a poner esta tarde Y quiero ponérmelas Con un vestido Que no me pongo nunca Porque es una talla Más pequeña Me lo compré antes De tener a las mellis Siguiendo el consejo De mi amiga Me voy a poner un jersey encima Porque ahora se llevan mucho Las faldas Con jerseys así Rollo más anchos encima Y tengo un chaleco Que ni siquiera he estrenado Porque me lo compré Porque me gustaba Pero lo compré online Y cuando llegó Hace como dos años No sé nunca Con qué ponérmelo Cuestión que me voy a intentar Poner el chaleco encima En fin Y si no un jersey Pero la cuestión Es que me voy a poner ese vestido Porque si no No tengo una falda De las características Un vestido negro De punto Y todo esto viene porque Me quiero comprar unas medias En Calcedonia Que lo tengo aquí abajo de casa Ya vuelvo al punto Y tenía que ir a buscarlas Al almacén Pero sí que las tienen Y son unas medias De símbolos del zodíaco Y cuando te las pones Son así negras Translúcidas Pero luego tienen Como los signos del zodíaco Y parecen tatuajes Me parece Un locazo Las medias del tatuaje Con las faldas negro de punto Con las bambas rebook De lazo Y estrenarlas ya Me acordaré En mi cumple Que ya tengo el regalo Y eso es lo que me voy a poner Para el concierto Pero luego Os hago una Captura De look Y todo Para que lo veáis Hoy os intentaré Compartir muchas cosillas Para que mañana Tengáis material así Extra Porque no se os voy De concierto Vamos Mucho Y entonces esto vale la pena Que lo viváis conmigo En fin Que básicamente Que tengo que ir a por las medias Que hoy es el concierto Que voy a Barcelona Que voy a intentar Compartiros al máximo posible El día Que me digáis Si os gustan los videocotis Y que luego os enseño Las medias Porque molan un montón Y son divertidas Además es que Calcedonia tiene medias Espectaculares No me suelo comprar Pero hoy es un día especial Y ya que no me compro Un look Porque tampoco me compro looks Cada vez que hago algo Fuera normal Pues me voy a comprar las medias Porque me apetece Hoy ir en ese plan Y las que tengo Son de calcetinito Y va a ser que no Familia Que os dejo ahora ya Porque me están Metiendo presión Porque hay que ir a comprar Comida y eso Y No Esperad Que se espere en un momento Estoy haciendo una cosa Súper chula Que os voy a enseñar Os voy a hacer Un súper spoiler ¿Vale? Porque los Videocotis están para eso ¿Sabéis? Para cosas de Spoiler Bueno, cuestión Esto es un proyecto Para la academia ¿Vale? Tenéis uno muy parecido Aquí en Patreon Pero de papel Con otras técnicas La cuestión es que Este es cosido ¿Vale? Y esto es una funda Para el ballet ¿Vale? Para cualquier cosa Que tengáis a 5 En este caso Pero lo podéis hacer 100% Al tamaño que queráis Mirad Las gomitas Aquí le he puesto un charm La parte de cierre Con goma La goma en este caso Sale de atrás En lugar de de al lado Que suele ser lo típico Que se ve Y es de 100% piel Combinado con plástico Como podéis ver aquí Porque es una clase especial Pieles y plásticos Para hacer esta funda Para cualquier cosa Un cuaderno Una agenda Lo que queráis Yo me estoy haciendo Una pequeñita Que os enseño Para llevar en el bolso ¿Vale? Cuestión Este es un regalo Para el intercambio de tarjetas Que le voy a hacer un regalo A Vanessa Yo creo que Vanessa Estará teniendo un spoiler Le voy a decir Que no voy al videocotis Si no lo quiere Pero como es Ansías como yo Yo creo que a las ansías Como yo Nos gusta Cuando hay una sorpresa Nos gusta Aprovecharla dos veces Cuando te enteras Y cuando sucede Es decir Cuando se entere Que le envío esto Espero que ya Lo disfrute guay Y luego cuando le llega Porque ya lo tiene en la mano A mí me gusta mucho eso Con los regalos de cumple Porque yo creo Que lo disfrutan dos veces De la otra forma Solo lo disfrutas uno No tiene sentido Además disfruta Cuando te dicen el spoiler Cuestión Que en la parte de dentro Mirad que monada más bonita Tiene estos dos bolsillos cosidos Vale En plástico y en piel Además le echo este corte Así como con ondas Que creo que es maravilloso En la parte de en medio Como os digo La goma Vale Para poder poner En este caso Dos cuadernos Le he puesto un mogollonazo De goma Pero luego si quiere La cambia Y aquí le he puesto Vanesa En abecedario sencillo De la máquina Y esta Solapa De plástico también Con brilli brilli Como el bolsillo Que aquí puedes poner Tanto la solapa trasera De la agenda O lo que quieras llevar Como utilizarlo Para guardar stickers Y cosas Y utilizar esto Para los cuadernos Y lo que sea En realidad Cuando son guairo Es mejor Meterlo por aquí Aunque si pueden usar Las gomas igual Rollo Midori Y luego también Puedes poner aquí eso Y luego aquí Pues otros cuadernos Que esto sobre todo Va muy guay Para los cuadernos cosidos Cuestión Que este es un ejercicio Vale De pieles y plásticos Muy interesante Que va a haber En la academia Si no me equivoco Y no lo No lo Agendo Será para el día 1 de abril Vale Y es muy interesante Porque además Estas dos capas de piel Que si veis Hay piel fuera Hay piel dentro Están pegadas Con pegamento En cuadernar Pero podéis utilizar Pegamento textil Sencillamente coserlo Y ya está Porque si os fijáis Está todo Ultra cosido Y no hace falta Que utilicéis pegamento Ni cosas Porque como es para academia No quería que fuera Muy de Patreon Quiero decir En Patreon Le damos a todo En la academia Nos seguimos bastante guachi A la costura Cuestión Tengo esta cosita Que también forma parte Del tutorial Que esto es Una agendita Para llevar en el bolso Que es muy pequeñina Y he hecho Esta funda Si os fijáis Que es de plástico Con los plásticos Que me envió Que me dio el otro día Silvi Que me los regaló Y es súper bonita También es cosido Sobre plástico Este plástico Hace muchísima ventosa Y son todos Esos aprendizajes Para la academia Así que este es otro Spoiler Que está dentro Del otro vídeo Aquí le he puesto Un parche Que es un parche De los que se Pone con la plancha Pero yo lo que he hecho Es ponerle cinta de doble cara Lo pongo aquí Si en algún momento Lo quiero aprovechar Para coserlo En alguna prenda O en algún complemento Pues lo saco de aquí Le quito la cinta de doble cara Y lo puedo planchar O coser donde quiera ¿Vale? Y para esta Agendita Llevarla en el bolso Me voy a hacer exactamente Uno igual O parecido Que el que le he regalado A Vanessa ¿Vale? Que me ha tocado En el intercambio De San Valentín Me he puesto aquí Y aquí lo tengo a medias Porque se estaba secando El bolsillo Porque se me olvidó coserlo Es lo que tiene Cuando ya he hecho una cosa Que luego voy tan rápido Con la siguiente Que me olvido coserlo Pero lo he pegado Perfectísimamente Con pegamento De textil Ha quedado Hiper pegado Le he puesto esta costura A modo falso ¿Vale? Para que parezca cosido Pero queda la verdad Súper bien pegado Y es súper chiquitín Esto va a ir con esto Y dentro Va a ir La agendita Que como veis Está hecho a medida Para que lo podamos hacer Con lo que nos dé la mano ¿Qué me queda de esto? Pues meterle Aquí Esta solapita Que en este caso Lo voy a hacer todo de piel Porque lo corté Luego pensé Lo podía haber hecho de plástico Pero bueno Como ya está esto Forrado de plástico Digo igual Va a ser visto mucho plástico Y va a quedar más cargado Que otra cosa Digo así que todo de piel Entonces le pondré esto Le haré el cosido Todo el rollo Le pondré la goma Y le pondré la goma exterior Con este cierre Que este cierre Lo que hace es que la piel Da contra la piel Y no hace que de la goma Que si no se puede Enseguida marcar Porque esto es piel Y enseguida se marca Tomad spoiler No os podéis quejar No os podéis quejar De este detrás De las cámaras Que entre el concierto Y todos los spoilers Que os he hecho Que os van a llegar a tiempo Porque esta vez Os voy a colgar El vídeo Cotea tiempo De que realmente Veáis los spoilers Y que no sea luego Un vale No os lo ha contado Pero ya lo hemos visto Así que espero Que tengáis muchos spoilers Y que esto sirva De algo de verdad Detrás de las cámaras Y ahora sí Que dicho esto Voy a hacer tareas Que también tengo aquí Cosas sobre la mesa Para hacer una cosa Muy chula Aquí tengo cuatro cremalleras De diferentes tonos De verde Y tengo que coser Una cosa muy chula Que si todo va bien Veréis en abril ¿Por qué? Porque en marzo Ya tengo cubiertos Todos los tutoriales Porque vamos a hacer La bolsa de labores Como esta de los dedales Que tengo Y esta bolsa Urge más Que esto que tengo Sobre la mesa Aunque es para yo Para el cumple Como su cumple Es este sábado Pues lo voy a dejar Ya cosido Se lo regalo Y tal Pero vosotras Lo veréis en abril Seguramente No creo que me dé tiempo hoy Si no ya os lo enseñaría Cuando lo tenga Os haré spoiler por aquí ¿Vale? Así me podéis decir Que os va apareciendo Todo lo que voy preparando Que luego Los que estáis en la academia Y en el mundo Pues lo veréis más tarde Allí para hacerlo Y nada Que os dejo por ahora Y os veo en un ratito ¡Mua! 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 ¡Mua…! ¡Mua! ¡Suscríbete! 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 En el campo de la pérdida, en el campo de la arena Ya no vuelvo a caer, ya prendido en la piel de las heridas A poner el mundo bajo mi piel Y al darme imponer, cada vez que una herida me lastima De que algo bueno viene después Yo no quiero, yo no quiero Hace lo que pase, que ella va primero Es una extraña que pasea por mi casa Gracias por ver el video